Hola, bienvenidos a este screencast en el que vamos a mostrar cómo instalar el CD de CompuBiblia para Mac en el sistema operativo MacOS 10. Son muchos los usuarios de CompuBiblia que se han dirigido al servicio técnico, indicando que al proceder a la instalación, tras aparecer el diálogo en el que se le solicita el nombre de usuario y la contraseña, así como la ubicación en la que desean instalar el programa. La instalación se detiene bruscamente y aparece un mensaje de error diciendo que hay una carpeta de sistema que no ha sido encontrada. El resultado es que el programa no se puede instalar. La buena noticia es que este problema tiene una fácil solución. Para ello debemos estar conectados a Internet y en nuestro navegador teclear la dirección que aparece en pantalla www.accordancebible.com barra downloads barra other.php En la página web que veremos, en la parte inferior de la misma, se encuentran diversos instaladores para CompuBiblia. El que nos interesa a nosotros es el instalador de CompuBiblia 5.8 para MacOS 10. Cuando hayamos bajado ese instalador, deberemos proceder a descomprimirlo. Para ello podemos utilizar el programa Staffit Expander, un programa gratuito que podemos conseguir fácilmente en la red. Lo descomprimimos y en ese momento disponemos de un nuevo instalador de CompuBiblia 5.8 para MacOS 10. Debemos hacer doble clic en ese instalador asegurándonos que el CD-ROM original de CompuBiblia está dentro de la unidad lectora. El instalador, al igual que ocurría con el original, nos pedirá nuestro nombre y contraseña y a partir de ese momento debemos pulsar en el botón Continuar y seguir los pasos que van apareciendo en pantalla. De esa forma podremos, sin ningún contratiempo, instalar el programa. Esa es una solución, la otra consiste en actualizar nuestro CompuBiblia para Mac a la última versión del programa Accordance, que es el que utiliza CompuBiblia. En la dirección de AccordanceBible.com, en la sección Downloads, barra, program, guión bajo, installers.php, podremos ver la última versión, la 8.2.2, que contiene para MacOS 10 un instalador, un programa de instalación binario universal, que además de venir en lengua inglesa, que además de venir en lengua inglesa, también viene en español y en alemán, con lo cual, por un precio que dependerá de la versión que tengamos anteriormente de Accordance o de CompuBiblia, podremos actualizarnos a la última de las versiones disponibles. Sea de una forma, sea de otra, con estos sencillos pasos, seremos capaces de instalar, sin mayores problemas, CompuBiblia para Mac en nuestra computadora con MacOS 10. Gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.